Hola, soy Anahí, soy emprendedora ecologista y soy crónica urbana. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del ser humano, algo de lo que es muy consciente Anahí Baladez, quien se dedica a la venta de productos ecológicos. Impulsada por su familia e inspirada en su animal favorito, las tortugas, es como Anahí inicia como emprendedora de PiensaEco, un proyecto que nació en junio del año pasado. Desde niña mi animal favorito siempre han sido las tortugas, y hace aproximadamente cinco años mi familia empezó etiquetándome en videos de tortugas en el mar, sufriendo por los desechos que arrojaban los seres humanos. A partir de ahí algo en mí cambió y decidí poder transformar mi estilo de vida a uno en pro de cuidar a las especies. Así nació PiensaEco, para mí fue un poco difícil encontrar artículos y decidí comprarlos por internet. El problema es que me era más costoso comprar una cosa y me salía más que el envío. Tenía yo que comprar cantidades gigantes y dije ok, así como yo tengo la necesidad de poder cambiar mi estilo de vida, seguramente hay muchas personas que quieren empezar con esta iniciativa. Y es así como un día de junio nació PiensaEco. Entre los productos que sirven para crear conciencia y cuidar el medio ambiente, encontramos desde cepillos dentales, bolsas, brochas de maquillaje, jabones, lápices escolares, cubiertos, popotes, entre otros artículos. En PiensaEco hay diferentes artículos para todas las necesidades. Tenemos desde bolsas, tenemos popotes, tenemos utensilios de bambú, incluso hay brochas de maquillaje, tenemos termos plegables, cepillos de dientes, jabones artesanales y cepillos faciales, entre otras cosas. Anaí nos explicó los diferentes tipos de popotes que existen y que son fabricados por manos mexicanas. Los popotes, hay muchos tipos de popotes, tenemos popotes de acero inoxidable, tenemos popotes de bambú, tenemos popotes de aguacate, en la actualidad ya hay muchas personas trabajando para la creación de popotes. Entonces los popotes los hacen los artesanos y en realidad es un utensilio que incluso podemos dejar de utilizar, no es tan necesario, generalmente lo usan los adultos mayores o los niños, pero si podemos no disponer del popote sería una excelente acción. El bambú es una de las plantas que crece en mayor tiempo, no necesita de algún químico para poder crecer, es antibacteriano, entonces de ahí surgen los popotes de bambú, se recolecta el bambú, se trabaja y se hace la creación de popotes, así como de otro tipo de material, incluso madera que ya se utiliza para la fabricación de muchos artículos. Hay diferentes artesanos, nosotros tenemos artesanos en el Estado de México, hay artesanos en Zacatecas y tengo unos artesanos en Monterrey que son los que crean los lápiz semilla. Una de las innovaciones que más ha llamado la atención de los usuarios son los lápices, los cuales después de terminar su vida útil dejan una semilla a futuro. Estos tipos de lápices nacieron aproximadamente hace dos años, en todo el país hay gente que se dedica a hacer estos tipos de lápiz, son artesanales y están hechos de madera reciclada. En vez de una goma de borrar cuenta con una cápsula biodegradable que se disuelve con agua, dentro de ella tiene pequeñas semillas de frutos como son, no sé, de vegetales, como el chile, como la albahaca, como la espinaca, y esto sirve que tú utilizas tu lápiz y al finalizar su vida puedes enterrarlo y así haces un ciclo de vida con las semillas que tiene tu lápiz. Vas a terminar cultivando y vas a tener tu propio huerto en casa. La joven ecológica nos habló sobre los cepillos dentales de bambú, también de la fabricación de jabones que realiza en conjunto con su hermana y la importancia de dejar de utilizar las bolsas de plástico. Los cepillos convencionales de plástico están realizados con PVC, tarda aproximadamente de 75 a 400 años en degradarse. Un cepillo hecho de bambú, como es una planta natural, tarda nada más 160 días y es compostable. Esto quiere decir que al terminar su uso de tres meses, tú lo reintegras a la tierra, lo puedes, no sé, enterrar en una maceta o en tu composta. Ok, la fabricación de los jabones artesanales es muy importante que todos los podamos fabricar en nuestra casa. Los materiales que nosotros utilizamos son materiales vegetales, son aceites naturales y son plantas también naturales. Nuestros productos de limpieza generalmente tienen muchos tóxicos, lo mejor es darle a la piel algo natural. Empezamos con mi hermana y yo a ir cursos de talleres de jabones y ahora lo implementamos para nuestra casa. Luego la gente nos pregunta y los pusimos en venta. La verdad es que hemos tenido una increíble respuesta y hemos estado acercando más a la gente a esta opción natural. Las bolsas de plástico tardan en degradarse aproximadamente 150 años. Lo ideal es que nosotros llevemos nuestras propias bolsas, hay diferentes tipos. Tenemos por ejemplo bolsas de manta, hay bolsas de red para tus frutas y verduras y hay diferentes tipos de bolsa. Lo importante aquí es que si tú ya tienes en tu casa, trata de no comprar. Lo que tenemos que hacer es reducir. Incluso si tienes camisas que ya no utilizas, puedes convertirlo, eso mismo, en una bolsa para tu mandado. Entre las tareas que también realiza es la ruta ecológica, la cual tiene alrededor de cinco meses circulando en la región, llevando no solo sus productos, sino también una plática de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente. Hemos estado en diferentes bazares, en diferentes mercados en la ciudad de Torreón Coahuila y últimamente nos hemos acercado a las fallucas de toda la laguna para acercar a estas alternativas a más personas. Y la verdad es que la respuesta ha sido increíble. Nos sorprende que exista la iniciativa, sobre todo en la gente joven y en los niños, de querer cuidar y proteger el medio ambiente. Anaí comentó los beneficios que se dan al utilizar los productos ecológicos, añadiendo un mensaje para todos los laguneros. A la sociedad, pues el beneficio es que ayudamos a tener a un México y un país más limpio, generamos un poco de conciencia de la basura que generamos y bueno, aprendemos a alargar la vida de los objetos. Tenemos siempre la costumbre de utilizar algo y desecharlo. Posiblemente cuando nosotros partamos de esta tierra, nuestra basura va a seguir ahí por cientos de años. Lo importante es utilizar las cinco R's. Rechazar, reducir, reciclar, reincorporar y reutilizar. El mensaje es que empecemos. La suma de pequeños esfuerzos hacen grandes diferencias. Ya por último, nos compartió el sueño que tiene con este proyecto y dónde la podemos localizar. Nos pueden encontrar en redes sociales como piensaeco.trc Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Tenemos dos stands con nuestros productos en un café que está frente a la Alameda Zaragoza y uno cerca de la Independencia, frente a un conocido banco. En nuestras redes sociales publicamos siempre dónde va a estar la ruta ecológica para que puedan seguir de cerca y puedan adquirir sus productos. Mi sueño es llegar a más personas con mis productos de Piensa Eco y que todos podamos contribuir y tener un poco de más conciencia para el cuidado de nuestro medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.